Miguel Aguirre. Qué idiota. No sabía cómo íbamos a reconocernos. Tú eres famosa. Escribiste un libro. Yo lo leí. ¿Fuiste tú? El típico libro de final de adolescencia. Recuerdo que las escenas de sexo eran muy gráficas y abundantes. Pero me gustó, me gustó. No he vuelto a publicar nada. Yo voy a pedir el arroz con conejo. Mira, te lo digo porque hay mucha gente que espera a ver que pide el otro y después se pide lo mismo. Una ensalada solo. ¿El tinto de la casa? Muy bien. Pensé que serías un anciano desocupado de esos que se dedica a escribir a los periódicos. No, no, no. Por ahora solo soy un proyecto de eso. Me gustó tu artículo, ¿eh? Pensé que te interesaría. Yo fui asesinado por los rojos. Es un poco facha, ¿eh? No te asustes. Repite varias veces la frase de José Antonio Primo de Rivera. Al final, siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. Está publicado en septiembre del 81. Y no es casual, ¿eh? Acuérdate que ese mismo año, en febrero, un pelotón de soldados también quiso salvar la civilización. ¡Y este todo el mundo! Pero el libro es muy bueno. Y la descripción del fusilamiento de Sánchez Mazas, imagínate. El tipo estuvo allí delante. El tipo estuvo allí del otro lado. Muy bueno. El tipo estuvo allí del otro lado. Y si es un pelotón de soldados, voy a prender más de un pelotón de soldados más y más. Y si es lo que va a pasar la civilización. Y si es un pelotón de soldados de montaje. Y si es un pelotón de soldados que le separa delкиo, y si es un pelotón de soldados desde que se extranjero, y si es el pelotón de soldados no se siente. Y si es un pelotón de soldados del soldados de los que v降an en el otro lado. Entonces, la gente puede hacer más de un pelotón de estuve.